¿Qué es la épica feminista? He escrito todo lo que quería escribir, todo, ¿no? Luego hablaré de dos capítulos que no pude acabar, por las prisas que me metían Raúl García Bravo, el editor, y Alicia Culeo, la directora de la colección. Tuve que terminarlo y sacrificar capítulos enteros. Luego parece que no, pero así es. Pero es que es verdad, las mujeres carecemos de toda épica. Yo ya desde que le oí esa frase a Amelia, que ese era uno de nuestros problemas, luego soy muy aficionada al cine, y toda película que veía, la veía y en un momento dado decía, es verdad, la épica masculina. Hagan lo que hagan, de lo que vaya la película, da igual que sea del béisbol, que del fútbol, que de cocineros, que del oeste, que de... Los hombres se retratan a sí mismos y todo lo que han ido haciendo a lo largo de la historia, que es que verdaderamente te dan ganas de identificarte con ellos, tal y como yo hice toda mi infancia. Me identificaba con todas las películas del oeste, con todas las películas de aventuras, con todas las películas en que podía salir también un filósofo o Miguel Ángel pintando la capilla asistina. Es decir, me identifiqué con varones toda mi infancia. Yo quería ser como ellos. Por eso empecé a jugar al fútbol. Obviamente, entonces, esa épica, nosotras para empezar no la tenemos. Y este es un acto de épica. Y ahora estamos empezando a rescatar la épica del sufragismo, pero para todos los públicos, en películas, que no puede ser de otra manera. Pero como es un acto de épica en el que nos vamos a reconocer que si estamos aquí es por todas las personas, las mujeres, mayormente, que han luchado, pero nadamente para que estemos aquí. Entonces, si en el libro he llegado a algún sitio, es porque, tal y como dijo Nielo, Newton, si llegué a algún sitio a formular la ley de la gravitación universal, fue porque me subí en hombros de gigantes. Pues yo he hecho exactamente lo mismo. Ahí vaya la épica. Compararse con Newton, ¿por qué no? He unificado muchas formas de opresión aparentemente distintas. Y si lo he podido hacer es porque me he subido en hombros de gigantes. Entonces, también voy a recoger unas palabras de Platón y a interpretarlas a mi manera, porque Platón, que era un hombre agradecido, también escribió. Doy gracias a los dioses, en primer lugar, por haber nacido hombre y no mujer. Claro, fíjate, ¿de dónde venimos? Claro, Platón lo tenía muy claro. En vez de luchar contra la injusticia, que es lo que se supone debe hacer un filósofo, dijo, voy a alegrarme de no haber caído en el grupo de las oprimidas. Bueno, doy gracias a los dioses por no haber nacido mujer, por haber nacido en Atenas y por haber conocido a Sócrates. Pues yo también quiero dar unas gracias generales. La primera, por haber nacido mujer, pero en el siglo XX-XI. Por haber nacido en España, un país en el que hay las mujeres suficientes, desde hace varias décadas, luchando denonadamente para construir un país que sea bueno para las mujeres. Debemos, y quiero agradecérselo desde aquí, a las mujeres que han estado en los partidos políticos, que estar en un partido político, como Beatriz Jimeno nos ha tratado de transmitir, no es nada fácil para las mujeres feministas. Ella está en Podemos, lo digo por si hay alguien que no, porque me he dado cuenta que puede haber alguien que no lo sepa, aunque sean cuatro personas. Y estas mujeres, fundamentalmente del Partido Socialista y de Izquierda Unida, han luchado enormemente para que podamos decir, me alegro, doy gracias por haber nacido en España, un país que es a su manera y con todos sus defectos, y un país en el que nos hemos ganado una autonomía y un respeto y un empoderamiento las mujeres que no lo tienen en muchísimos otros países del mundo, algunos de nuestro entorno europeo, como Alemania, tal y como cuento en el libro y si me da tiempo trataré algún tema de Alemania. Entonces, doy gracias por haber nacido en mujer, pero a caballo entre el siglo XX y XXI, haber nacido en España, un país en el que estamos todas nosotras en esta lucha, y ellos también, los que están aquí con nosotras, y finalmente doy también gracias por haber nacido en los tiempos de Celia Morós y de Amelia Valcárcel, porque ellas, a las mujeres que estamos en filosofía, que somos feministas y filósofas, nos han abierto unas puertas que no solo a nosotras, bien es verdad que a todas las demás, pero os puedo decir con total certeza o casi certeza que no estaríamos aquí Alicia Puleo y yo, que somos de filosofía, ni Luisa Posada, tan bien como estamos y habiendo podido desarrollar la teoría feminista, porque ha sido nuestra vocación y nuestro deber, en cierto modo, pero lo hemos podido hacer gracias a... Por eso, el agradecimiento y el reconocimiento es fundamental en nuestros libros y para comprender quiénes somos, por qué estamos aquí y qué cosas nos suceden a las mujeres. Tal y como el libro tiene una parte, y ya voy yendo al libro, aunque no querría dejar de agradecer a Lidia Fernández, Lidia, donde quiera que estés, por haber conseguido este local tan bonito. Y felicitar al Observatorio de Género, de Igualdad, de la Universidad Rey Juan Carlos, por todo su apoyo. Bueno, de a Laura Nuño en especial. Pues ya con los agradecimientos, bueno, dice a Puleo que le agradezco todo, y también, bueno, quiero decir que a Monse Gois me ha encantado su presentación, cuando ha leído la carta que les envía a los del país. Quiero decir que, a ver, de Monse he aprendido muchísimas cosas. Lo de que teníamos que comunicar mejor, que en el año 2000 me monté en el ave con ella, viniendo de unas jornadas de Granada, no, de Córdoba. Y no me, no cayó un momento, señalando todos los defectos que teníamos las teóricas feministas, porque no éramos capaces de trasladar a la sociedad. Y dijo, sí, sí, todo lo que habéis dicho muy bien, pero. Y el pero, como si fuera Lenin, riñendo a Clara Zetkin, de, no he terminado de enumerar la lista de vuestros fallos, Clara. A Beatriz Jimeno, que la admiro profundamente, es verdad que la he conocido mucho más tarde que a las demás, pero la conocí además a través de su libro, fundamentalmente. Y es un libro extraordinario, el de la prostitución, así que, bienvenida, aunque Beatriz, como digo últimamente, nada es casualidad, todo es causalidad. Así que si tú has llegado al feminismo, será porque hay una causa, pues, muy fuerte, que te ha ido determinando y empujando hasta que has llegado. Bueno, Alicia ya lo he dicho, Alicia es la mejor directora para esta colección, y es una persona que siempre ha confiado en mí. Alicia siempre le mandaba un texto, es una persona además hipertrabajadora, que siempre lo lee y te lo corrige y te dice, ¿cómo está? Perfecto. Y dices, bueno, pues, oye, increíble. Amelia Balcarcel no quiero decir nada para no incurrir en eso de que toda determinación es negación, que lo decía siempre Celia Morós, que tanto nos ha influido, pero, Amelia, solo estar cerca es una fuente enorme de inspiración, como esto de la ética feminista. Simplemente esa frase a mí me ha abierto tanto los ojos, cuando ya creí que los tenía requeteabiertos para el cine por Pilar Aguilar, pues no, me faltaba lo de observar la ética feminista y la falta de ética nuestra. Es decir, lo mal que conseguimos insertar nuestra historia y explicar que si estamos aquí es porque se lo debemos a muchas mujeres y a algunos hombres que han luchado de no nada a mente, se han enfrentado a las teorías patriarcales, nos han apoyado en el activismo, pero esto es muy importante, el de dónde venimos, que es una parte del libro. Así que, Amelia, muchas gracias. Pero ahora voy a explicar, aunque brevemente, para ver si podemos tener algún tipo de intercambio de ideas, porque el libro lo he escrito para vosotras, fundamentalmente, para todas las que estáis aquí, y, pero también para todas las personas que nunca leen un libro de feminismo, que son un ejército. Sí, lo he escrito intentando llegar a algunas de esas personas, o a muchas, sobre todo a las jóvenes y a los jóvenes, por una parte, por eso el primer capítulo está dirigido a los jóvenes, a las jóvenes, y es feminismo y juventud en las sociedades formalmente igualitarias. Para tratar de explicarles lo que sin duda se preguntan, que es por todo lo que les rodea, todas las que sientan ese malestar que sienten las chicas, y que tienen que sentir cuando al sentarse con los compañeros, estos puedan empezar a sacar todas las páginas de pornografía que hay en internet y que están en un clic, y que son guarras.com, babosas.com, muyzorras.com, cerdas.com, Todo, simplemente abrir esas webs en los teléfonos o en las tabletas, sitúa inmediatamente a sus compañeras tan empoderadas de la ESO o del bachiller, o las sitúa en su sitio. Les enseña que toda la verdad de las relaciones entre chicos y chicas en la actualidad, toda la verdad no es que están sentados y sentadas juntos en el pupitre y se sienten como iguales. Hay otra verdad de lo que es una chica para un chico, hay otra verdad que os enseñan, os señalo a los chicos jóvenes que veo por ahí, os enseñan otra verdad de lo que es una mujer y para lo que sirve. Y os dicen, las mujeres, aparte de vuestra madre, vuestra hermana, si la tenéis, y vuestras compañeras de pupitre, también son otra cosa. Son cuerpos a los que tenéis derecho a acceder, porque para eso sois hombres. Son cuerpos a los que tenéis derecho a acceder, no a los de estas, que estos los vamos a bloquear, como quien dice, pero os vamos a ofrecer los de otras muchísimas, y además os los vamos a ofrecer cada vez más jóvenes, de todas las etnias, os vamos a ofrecer todas las posibilidades que queráis disfrutar con ellas, las 24 horas del día, esto está abierto siempre. Entonces, ¿cómo se construye el carácter de esos chicos y de esos hombres a los que la sociedad literalmente les está diciendo? Tengo aquí una doble verdad para ti, como la de Averroes, tengo la verdad de que las mujeres son tus iguales, y tengo la verdad de que las mujeres son cuerpos, ¿para qué? Que van a estar ahí desnudos o semidesnudos, en fila, tras los escaparates, les vamos a dar hasta un carné de estoy bien físicamente, no tengo enfermedades contagiosas, porque eso es regular la prostitución, y os las vamos a dar a vosotros, ¿para qué? Para que disfrutéis un rato, porque tenéis derecho a ello, porque ese principio del patriarcado tan fuerte, tan núcleo duro, tú eres un hombre y tienes una serie de derechos específicos, y ven que yo te voy a contar cuáles son. Uno fundamental, acceder al cuerpo de las mujeres cuando quieras y como quieras, por un precio variable, pero tan módico, tan pequeño, y ahí los chicos de la igualdad actuales, los hombres actuales, que están forjados en la idea formal de que hombres y mujeres somos iguales, van a aprender esa doble verdad, que somos iguales, pero tenemos un mercado inmenso de nuevas chicas, negras, asiáticas, eslavas, que son para nosotros. Es como yo ahora la prostitución, es que aparte de todo lo que he escrito en el libro, que es más, digamos, riguroso, lo veo como esas películas en que estaba King Kong o un monstruo por ahí, y los del pueblo, para que les dejasen paz el monstruo, tenían que llevar cada tres meses, o unas chicas jóvenes que dejaban allí unas vírgenes, para que el monstruo, King Kong o quien fuera, se las llevara y les dejara a ellos tranquilos. Veo la prostitución en nuestra España, tan formalmente igualitaria, y en la que apoyamos tanto los valores de igualdad, como esto que les vamos a dar a los hombres, para que nos dejen en paz tres meses o cuatro. Lo veo como una ofrenda, igual de como estamos luchando por encontrar nuestro... luchando por ser personas, porque nos hemos declarado personas y nos lo creemos, muchas mujeres, es como si tuviéramos que hacerles una ofrenda para que nos dejen serlo. ¿Qué les vamos a ofertar? Pues lo de siempre, lo de las películas, el cuerpo de otras, más jóvenes, más macizas, más duritas, como dicen los clientes de la prostitución, es que están de duritas, es que están de buenas, es que... pues no, no tenemos por qué ofrecerles esto para que nos dejen en paz y ser iguales en otros campos de nuestra vida y nuestra existencia. Y sobre todo, los hombres deben, esperamos de vosotros, una auténtica insumisión, como la de Antonio García, que les saludo ahí, una auténtica insumisión contra la prostitución. Ya los hombres nos tenéis que apoyar de una forma mucho más decidida y realmente levantaros. Hasta ahora lo hemos tenido que hacer nosotras solas, es lógico, y además nos lo explicó, que solo el sujeto oprimido se levanta verdaderamente contra la lucha, que los demás solo pueden ser compañeros de viaje, pero no vamos a poder seguir transformando la sociedad si ahora que estamos avanzando tanto viene este retroceso tan crucial como es el de legalizar, normalizar la prostitución. Porque es que es mucho más que el tema del libre consentimiento, que bueno, voy a tratarlo un momento, es cambiar el concepto de lo que es un ser humano y lo que podemos hacer con él de una forma radical. Es todos los muros que hemos ido levantando muy poco a poco, diciéndole a los que tienen poder, al poder, estos son los límites, no puedes acceder, ¿a qué? A estos cuerpos, porque el poder, ¿qué es? El poder es querer acceder a todo lo que deseo, el poder es, yo deseo esto y lo voy a coger y punto, y tú no me vas a poner límites, ni esta clase social, ni este género, ni este, no tengo límites, por eso soy poderoso, y porque lo que yo deseo lo cojo y hemos ido poniendo muchos límites y la prostitución de forma material y carnal, porque es acceder a cuerpos, todas las personas ya pueden acceder por un precio de nada, todas vosotras y todos vosotros, si queréis ahora, vais a la calle Montera o a una dirección de la Gran Vía que yo os doy, porque me paso el día quitando tarjetitas que me ofrecen casi niñas asiáticas, todo el día, en los coches, en los cajeros, pues podéis ir todas y todos a acceder al cuerpo de una persona por 15 euros 15 minutos, que no sabe vuestra lengua, pero si aceptamos eso, ya que no hay ningún límite, es mi placer, es mi deseo y punto, tengo dinero en el bolsillo, como empezó, todo se compra, si todo se va a comprar y vender, pero la prostitución, caemos en el neoliberalismo más absoluto, y la prostitución es su metáfora física, porque podemos materialmente acceder a la persona que nos dé más o menos la gana dentro de un rato y simbólica, porque en el momento en que ya nuestra sociedad acepte y acepte encima como algo progresista, que ese es el escándalo, que tenemos derecho a acceder al cuerpo de las personas si tenemos dinero en el bolsillo, si le damos a eso el visto bueno, todo lo demás viene detrás, ya no va a haber ninguna barrera que oponer, así que tenemos que dotarnos de argumentos muy fuertes para poner el freno, porque es un freno en el que nos vamos a jugar el propio concepto de ser humano y no dividirnos en quienes tenemos dinero para acceder al cuerpo de los demás, sean mujeres u hombres, porque todo irá siguiendo esa lógica, o no, y es un tema especialmente grave, porque avanzamos hacia un mundo cada vez más desigual, si interiorizamos y dejamos como legado a nuestros hijos e hijas, a las nuevas generaciones, que tenemos derecho a acceder al cuerpo de los demás por un precio módico, ¿qué límites le vamos a poner al poder si ya lo ha conquistado todo? Si yo tengo poder acceder al cuerpo a quitar la ropa a los agujeros y por mi placer única y exclusivamente es que no hay ideología más neoliberal y más brutal y seca en ven para acá y que el Estado lo consagre como algo normal, natural y que se atrevan a decirnos no seas puritana, digo, ¿pero a qué mujeres le estás diciendo no seas puritana y que ese argumento vamos, yo creo que ya está absolutamente descalificado, pero se ha utilizado, se ha dicho en el tema del sexo y de la prostitución no debe intervenir la moral y esto se ha dicho como un mantra durante décadas y la gente más o menos lo ha aceptado, gente de filosofía moral y política, que la moral tenía un lugar al que no es accesible y resulta que ese va a ser el sexo y el acceso al cuerpo de los demás, no es de locos, es el patriarcado que Kate Millet de verdad había que levantarle una estatua en alguna ciudad de esta, Beatriz, podía ser en Madrid, confiamos en el poder de... porque ella es que lo dijo así, pero si es que es el sistema de dominación más universal, más ancestral y el más severo, que como es que o como ha dicho Celia Morós, entre otras, cortas una cabeza y le salen dos o tres, es como la hidra, por eso no podemos acabar con él a no ser que nos impliquemos todos, los hombres, con... además yo eso lo digo siempre, los hombres que han llegado a la luna, que han bajado casi al núcleo de la tierra, aunque sea en la imaginación con Julio Verne, que han hecho todos estos puentes, las calzadas romanas, bueno, los esclavos, pero los hombres, la octava sinfonía, la novena, Ana Karenina, todo lo han hecho ellos, la capilla sistina, esa, la voluntad que tienen los hombres, los hombres son seres de gran voluntad y gran determinación, dicen, a ver, Hawkins, dice, pues yo tengo esta enfermedad, pero voy a seguir, a seguir, a seguir, si emplearan toda esa determinación, los hombres, que tanta determinación tienen en luchar contra el patriarcado, vamos, estaríamos en otro lugar, entonces por eso el último capítulo, el de sin feminismo no hay revolución, que es una llamada, pero es que, ¿por qué los hombres, hombres hechos y derechos, líderes políticos, de izquierdas, muy, que revolucionarios, de toda la vida y del presente, ¿cómo tienen ese desinterés tan absoluto por leer un solo libro nuestro? No saben nada de feminismo y les resulta que no, vamos, les resulta normal, natural y además, encima, creen que lo saben ya, pero, pero si, en el feminismo estamos todo el día descubriendo y nos quedamos atónitas descubriendo cómo se reproduce este sistema de desigualdad, que es que es verdaderamente, vemos lo que tenemos dentro, que es inmenso y nuestros compañeros de raza humana, por así llamarles, creen que no necesitan, que no van a encontrar nada interesante en nuestros libros, pero es que dan ganas de ponerse así como limpia de gus y decir, hombre, hombres hinchados de soberbia y vanidad, ¿quiénes os habéis pensado que sois para someter a todas mis hermanas, a mí misma? Y, pero no contestaron nada, la ejecutaron, Robespierre, y siguieron adelante cien años, entonces, es que, a ver, que sabemos qué hacer, iba a decir, es que no sabemos, sabemos qué hacer, como he escrito, tenemos un mundo con rumbo, porque también me fijé en que todos los libros de los postmodernos y que tanto se vendían y que eran un éxito entre los alumnos y que nos ayudaron a definir lo que era la postmodernidad, todos esos libros se titulan Un mundo sin rumbo, un mundo desbocado, una sociedad líquida, ya no hay valores, ya no hay... Y yo veía a mi alrededor todo feministas con un rumbo tan claro, llenas de valores, de principios, atareadas en transformar el mundo, en transformarse a sí mismas, pero me costó, yo también leía Sociedad líquida y decía, es verdad, se ha perdido todo, se está perdiendo... Ya no hay valores, y digo, pero si yo estoy llena de ellos, es que siempre que vemos, estamos leyendo la historia de ellos, cómo la ven ellos y la nuestra es como en las películas del oeste, tú te identificas con el vaquero, no te vas a identificar con la mujer que se queda despidiéndoles cuando se van todos a caballo, vale, eso. Bueno, pues solo voy a decir una cosa en dos minutos porque el libro efectivamente no es solo de prostitución, es solo un capítulo, pero hay uno del amor romántico, otro del sexo, de cómo el sexo, lo que ha llegado a convertirse en el centro de nuestra identidad y de nuestra existencia, que lo mismo te otorga un brillo especial en la piel que combates el heteropatriarcado, porque haciendo una orgía, bueno, pero hay un camino claro y es cuando Gaye Rabin, bueno, lesbiana asado masoquista de los círculos de San Francisco de hace unos años, está todo contado en el libro, pero es crucial reconstruir esa historia, mantuvo en un artículo que se convertiría en súper influyente y en realidad la madre de la teoría queer, mantuvo que el género no es quien para comprender e interpretar la sexualidad y el sexo. Dijo esto en concreto, dijo, igual que las categorías marxistas son ciegas al sexo y el marxismo era incapaz de analizar en profundidad la desigualdad entre hombres y mujeres, el género, el feminismo es ciego al sexo como sexualidad, como práctica y el feminismo no puede interpretar la sexualidad y entonces, ¿quién lo puede interpretar? ella, Foucault, toda la genealogía de hombres porque una de las características de Gayle Rabin va a ser, como luego heredará Judith Butler en buena medida, es que no tienen genealogía, su única genealogía es masculina, lo que no está de más, pero entonces no son conscientes de que si ellas están escribiendo y en la universidad y pueden hacerlo no es porque Foucault fuera Foucault y tuviera sus prácticas sexuales y escribía sobre sexo y que dio, que tiene ideas geniales que nos han hecho reinterpretar la realidad pero nos vamos a tener que preguntar si nos han hecho reinterpretarla bien o reinterpretarla como si la sexualidad fuera realmente el centro de nuestras identidades y del mundo y de las luchas porque yo esto pero pienso que el sexo tiene que volver a su sitio que lo tendremos que pensar y decidir entre todas y todos pero no vamos a pensar con la lógica de la industria del sexo patriarcal o de autores gays de la historia gay o queers que han puesto efectivamente el sexo en el puro centro y aquí si diría que uno de los capítulos que le faltan a mi libro es el tema de la maternidad pero que me he sentido incapaz porque quería decir tantas cosas que poner en orden eso era casi imposible pero no somos hongos jovesianos si algo ha puesto el feminismo en el centro en el puro centro del pensamiento y de cómo tenemos que reconstruir la sociedad es el hecho y citaría a Laura Nuño de que no es que ella haya sido la única que lo ha dicho ni mucho menos pero lo ha dicho muy bien que nacemos y morimos vulnerables desde muchísimos años eso es mucho más central que nuestras prácticas sexuales nacemos y morimos vulnerables y los cuidados nos han cuidado y nos van a cuidar a todos los que estamos aquí que muchas décadas muchas personas no unas pocas ¿qué vamos a hacer? tenemos que reorganizar los cuidados bueno María Pazos por supuesto sí pero ese es un tema crucial y no venga a darle a la sexualidad bueno se me está acabando el tiempo pero solo una cosa que ha mencionado Beatriz y que me quería decir el mito de la libre elección es verdad que no que nuestras elecciones están muy condicionadas todas pero la prostitución por eso no la podemos pensar desde si hay libre elección o no solo tres segundos para decir cuando venimos al mundo a nuestra sociedad igualitaria española para combatir ese mito de que ya hay igualdad ya hay igualdad son cosas que pueden parecer triviales pero no lo son en absoluto hoy nace una niña viene al mundo una niña y lo primero es marcarle y mutilarle las orejas hacerle una raja un agujero en las orejas para ponerle la marca de género la sociedad no hace nada en vano si cuando nace una niña la marcamos en nuestra sociedad incluso físicamente es para fabricarla como una niña desde el principio al final y para que nadie confunda una niña con un niño ni viceversa pero esa marca os haría esta pregunta ¿creéis que alguien la va a dejar de hacer? algunas personas muy pocas pero nuestra sociedad no va a dejar ni hoy ni mañana ni pasado de marcar a las niñas cuando nazcan y no va a dejar tampoco ni hoy ni mañana ni pasado de poner el nombre del varón de su padre el primero para que se sepa de alguna forma a la aristotélica que esa niña y ese niño aunque las apariencias se engañen y parece que ha estado gestado en una mujer realmente quien ha puesto el semen creador es que lo del apellido viene de ahí y la patria potestad quien ha puesto quien ha formado ese niño es el padre como ya dijo Aristóteles y luego lo siguió santo Tomás de Aquino y hasta hoy y las chicas que tienen hijos mujeres hechas y derechas porque hasta los 30 no se suele tener casi ninguno no plantean quiero poner mi apellido y no lo plantean en el fondo por miedo porque si tú te consideras una persona y que quien tienes enfrente es otra persona y te reconoce como tal lo planteas con normalidad y naturalidad y ni siquiera algo que puede parecer tan elemental como decir quiero que lleve mi apellido y no le voy a marcar es algo que hoy por hoy es que no lo vamos a hacer entonces luego como nuestra sociedad se va a plantear esto de la lacra de la violencia de género a mi ya hasta me molesta digo ni lacra ni lacro es que simplemente cuando fabricamos niños y niñas como realidades distintas y luego por supuesto que en medio de las relaciones está el miedo y el miedo a la violencia en muchas formas entonces para concluir esa niña que ha nacido no ha elegido nada eso del mito de la libre elección ni ha elegido los pendientes ni ha elegido llevar el apellido del padre ni ha elegido ir de rosa ni ha eso sí cuando tenga 5 años su propia madre que se los ha puesto le dirá mírala que coquetáis como le gusta llevar pendientes esta es la libre elección bueno muchas gracias saludo aplausos aplausos